El movimiento de las masas de aire y de las aguas en los océanos contiene una gran cantidad de energía que tradicionalmente ha sido aprovechada por el hombre para generar movimiento, y más recientemente para producir energía eléctrica. Las fuentes de energía en el medio marino pueden proceder del mar, como la energía de las olas, la de las corrientes, la de las mareas, la del gradiente de temperatura, o la del gradiente de salinidad, o del viento, como la energía eólica offshore. Las regiones del espacio atlántico europeo se han unido en el proyecto denominado Atlantic Power Cluster, con el fin de, por un lado, aprovechar sus recursos de energías renovables marinas y sus capacidades industriales, y por otro lado, identificar los desafíos futuros para el desarrollo de la energía marina. El proyecto Atlantic Power Cluster tiene sus orígenes en el grupo de trabajo sobre energías marinas de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, que busca crear una estrategia transnacional para el desarrollo del sector de las energías marinas renovables. El proyecto busca, fundamentalmente, una cooperación interregional y transnacional sobre la búsqueda de nuevos nichos de mercado para las empresas del arco atlántico, así como detectar las necesidades formativas que puedan beneficiar a nuevas capacidades profesionales que se apliquen en el sector. Por otro lado, también se busca desarrollar una estrategia transnacional sobre concienciación y sensibilización social sobre el sector de las energías marinas renovables. Y, en definitiva, se busca crear una colaboración permanente para el desarrollo del sector dentro de las regiones que configuran el arco atlántico. El proyecto está financiado por la Unión Europea a través de los fondos de desarrollo regional dentro del programa Interreg. Se inició en febrero de 2012 y tendrá una duración de 24 meses. Dentro del proyecto se desarrollan diferentes actividades. Elaborar estudios sobre la situación del sector de las energías renovables marinas en cada una de las regiones del arco atlántico. Diseñar una campaña de comunicación común en las regiones para incrementar la aceptación y concienciación social sobre los proyectos de aprovechamiento de las energías renovables marinas. Identificar las oportunidades de mercado surgidas con el desarrollo del sector de las energías renovables marinas, así como de las capacidades e infraestructuras industriales en cada región para aprovechar estas oportunidades. Identificar los perfiles profesionales requeridos en el emergente sector de las energías renovables marinas. Y evaluar los cambios en los programas de formación vigentes en las regiones para adaptar la preparación de los profesionales a las necesidades del sector de las energías marinas. Creación de un clúster como instrumento para facilitar la cooperación de las regiones del arco atlántico en el campo de las energías marinas. El consorcio del proyecto está formado por 17 organizaciones de 5 estados miembros de la Unión Europea. Portugal, España, Francia, Reino Unido e Irlanda, actuando cada socio como representante de una región del espacio atlántico. Los socios del proyecto Atlantic Power Cluster son Consejo del Condado de Galway Es responsable de la planificación y desarrollo de infraestructuras y servicios públicos, de la gestión medioambiental y del desarrollo económico y comunitario de la región de Galway. Entre sus objetivos destaca el optimizar el aprovechamiento de sus recursos energéticos. Escuela Marítima Nacional Instituto de Tecnología de Cork Escuela que oferta estudios y formación en ingeniería, náutica y ciencias, realizando cursos de navegación, comunicaciones, operaciones de ingeniería y máquinas, manejo de cargas líquidas y control de los sistemas de tráfico buqueo. Centro Escocés de Energías Renovables Desarrolla proyectos de energías renovables con el objetivo de superar las barreras para la adopción de un sistema energético bajo en carbono, catalizando y acelerando la implementación de proyectos de demostración. Universidad de Plymouth Es una universidad estatal que ofrece educación superior a nivel de pregrado, maestría y doctorado. El grupo de investigación en ingeniería costera tiene una amplia experiencia en el modelado físico y numérico, en la evaluación del recurso energético de las olas y las mareas y en el trabajo de campo. Consejo Regional de Baja Normandía Autoridad Regional de la Baja Normandía que trabaja para facilitar la aceptación social y ambiental de los proyectos de energías renovables marinas mediante el desarrollo de cursos de formación y la colaboración con pymes y centros de investigación especializados en las energías renovables marinas. Bretaña Desarrollo e Innovación Entidad encargada de la dirección y coordinación del desarrollo económico regional y de la estrategia de innovación de la Bretaña. Alienta a los inversores para la promoción de proyectos de innovación en cooperación con otras entidades. Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas La Comisión Arco Atlántico de la CRPM engloba a las regiones del espacio atlántico y persigue, por un lado, promover un desarrollo equilibrado y sostenible de los territorios atlánticos y, por otro, fomentar el intercambio de buenas prácticas y mejorar la cooperación entre sus regiones. Agencia Regional País del Loira Territorios de Innovación Es la agencia de desarrollo económico de la región francesa de País del Loira. Las ventajas únicas del País del Loira hacen de esta región el emplazamiento clave para el desarrollo de las energías renovables marinas en Francia y en Europa. Un litoral largo con importantes infraestructuras portuarias, centros de investigación y formación de vanguardia, así como un sector industrial especializado en equipos marítimos de gran escala. Consejo Regional de Aquitania El Consejo Regional apoya el desarrollo económico de la región de Aquitania mediante políticas dirigidas a la ordenación del territorio, la innovación, la formación, el transporte. El desarrollo sostenible es un desafío clave para el Consejo Regional. Invierte en energías renovables y la energía renovable marina. Polo Ecoindustrias de Poitou-Chaguen Red Regional de Investigación y Negocios Cuyo objetivo es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de la competitividad de las empresas regionales. Para ello, Polo Des Ecoindustrias inicia y coordina proyectos innovadores para la industria. Ente Vasco de la Energía Agencia Regional de la Energía del País Vasco Su misión es proponer e implantar estrategias energéticas para el País Vasco en base a criterios de seguridad de suministro, competitividad en costes, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas Centro Tecnológico que investiga en Evaluar el impacto ambiental de la energía Mejorar la competitividad de las tecnologías renovables y facilitar la introducción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria Agencia de Desarrollo Económico de Cantabria Encargada de implantar políticas, programas e iniciativas regionales, nacionales y europeas dirigidas a mejorar la competitividad en el sector empresarial regional. Fundación Asturiana de la Energía Agencia Regional de la Energía del Principado de Asturias Su objetivo principal es la promoción del ahorro y la eficiencia energética y del uso de energías renovables, entre ellas las renovables marinas. Fundación Universidad de La Coruña Entidad universitaria cuyo objetivo es ayudar a la Universidad de La Coruña a consolidar su posición tanto en el ámbito académico como en las diferentes áreas de investigación así como en cualquier otra de sus actividades a través de la cooperación con otras entidades. Instituto de Ingeniería Mecánica y Gestión Industrial Centro tecnológico que funciona entre la universidad y la industria orientado a la I+.D. Innovación y Transferencia de Tecnología en la Industria Tiene una larga experiencia en energías renovables sobre todo en energía de las olas y en la energía eólica marina. UAVEC Energías Renovables Marinas Entidad sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo y promoción de la energía de las olas de la energía eólica marina y de otras renovables marinas a través del apoyo técnico y estratégico a empresas, instituciones de I+.D. y entidades públicas. En el espacio geográfico que ocupan estas regiones se pueden encontrar áreas marinas delimitadas para el ensayo y prueba de dispositivos de aprovechamiento de las energías marinas, tanques hidráulicos de pruebas de prototipos, proyectos piloto de aprovechamiento de la energía de las olas, mareas y corrientes marinas y parques eólicos marinos comerciales. Además, existen puertos industriales, industrias con capacidad suficiente para trabajar en proyectos de energía marina y muchas universidades, instituciones y centros tecnológicos que están trabajando en el desarrollo de tecnologías eficientes para la explotación de las energías marinas. Con el proyecto se prevé incrementar la competitividad económica de las regiones atlánticas europeas y contribuir a mejorar la sostenibilidad del modelo energético europeo, reduciendo su dependencia energética de países externos y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias por ver el video. Gracias.